¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? El día de hoy tenemos importación de Goldfish Ha pasado de tiempo desde el último video que subí al canal Y la razón ha sido que hemos tenido muchísimo trabajo en Aqua Power Team De hecho incluso en estas instalaciones hemos tenido algunas modificaciones Los que llevan tiempo en el canal se habrán dado cuenta que estas dos peceras que tengo aquí Normalmente no tenían luz Ya les colocamos ahora sí su lamparita para que luzcan bien los peces que tengamos acá Además los más observadores ya se habrán dado cuenta que tenemos estas tres nuevas peceras Miden aproximadamente un metro y medio por 40 por 40 Son peceras específicamente diseñadas para albergar peces raya Estas pecerotas ya están en su proceso de ciclado Porque la próxima semana nos llega importación de Tailandia Y vamos a traer nuevamente pez raya Tuvimos que colocar dos cabezas de poder Una de cada lado Para que tenga buena circulación Ya que como son bastante largas Una sola cabeza de poder no daba movimiento a toda la pecera Pero que tal Ahí están estos nuevos Tres espacios que tenemos Están mi cortito listo para Hacer el unboxing de los gordos Ahí está Ya para la próxima semana van a tener más de un mes de ciclado Entonces van a estar perfectas para las vallas Vamos a hacer el unboxing de esta primera caja de Goldfish Pedí algunos ejemplares pequeños Y uno que otro pez grande Pesan bastante estas cajas entonces Vamos a ver que tal vienen Tienen cuatro bolsas muy grandes Muy bien A ver Veamos Dios santa Está bien pesado Ok Estos son los orandas Miran mis oranda panda Llegaron con blanco Llegaron Dos Tres orandas panda Cuatro me parece No Son tres orandas panda nada más Estos son los grandecillos Se ven bien Si el agua está muy fría Muy 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 fría A pesar de que estos peces son de agua fría Lo recomendable es que Si tú los tienes en pecera Al menos los tengas en una temperatura de 26 grados Jamás los tengas en una temperatura arriba de los 29 o 30 grados A menos de que estés tratando Itch Y una temperatura muy baja No es tan conveniente para estos peces A pesar de que si te lo aguanta Ok Aquí llegaron más Oranda Este es mediano Tiene muy buen cuerpo Todos estos ejemplares Son de grado A Son de selección Hay uno que está ahí Medio bajoneado Pero Ahorita le vamos a echar una manita Aquí que tenemos Más orandas Y llanones Miren la neta Por Uno, dos, tres, cuatro peces Y esta cantidad de agua se me hace exagerado Yo creo que aquí hubiera metido un poco más de pez Pero bueno Y de este lado Tenemos Rorandas pequeños Igual hay algunos panda Panda y tricolor Vamos a sacarlos Esta es la primera bolsa Que estamos vaciando Son Los oranda Aquí hay algunos panda Tricolor Muy bonitos Miren Vean este Este es el que me está llamando mucho la atención Mirenlo Vean eso La cola Bien formadita Ahí están los borditos Vean este Este va a ser una chulada de adulto Ahí va la primera bolsita Ya sacamos la segunda bolsa De los oranda Y en donde venían los panda Ahora sí se los puedo mostrar De mejor forma Vean este Por ejemplo Pequeñín Ahí este también me gusta mucho La forma de La cola El cuerpo Vean eso El cuerpo está precioso Veanlo Muy buena actitud Este gordote De acá Este pandita Está para que no se estrese mucho Ahí están Unos cuantos Orandas Esa cola de mariposa Muy bonito Este otro de acá Estos ejemplares miden aproximadamente Unos 6 centímetros Más o menos Son ejemplares pequeños Dentro de los cuales En cuestión de tamaño Destaca este de acá Este es un poco más grande Sin embargo También lo mandaron como pequeño Y este de acá también Este de acá Este gordo de aquí Está bien gordito Chiquito y gordito Están muy bien Están muy muy bien Este de acá Me parece que es un híbrido Este es un rancho Es un rancho pequeño Los demás Si son orandas Pero este de acá Es un rancho Perfecto Bueno pues ya que escribimos un rancho ¿Por qué no abrimos La siguiente bolsa Y que sea de ranchos? Vamos a abrir la segunda caja A ver qué tal vienen Estos ejemplares A ver si estos de aquí Necesitan Más ayuda Porque los primeros La verdad es que Están muy bien Los puedo aclimatar Con mucha calma Veamos estos Estarla todo se ve bien Como en la primera caja Ok La primera impresión Todo muy bien Todo se ve bien Aquí vienen los ranchos Vamos a ver Aquí están rancho Ok Hay unos Híbridos Que son rancho Con Oranda Se les conoce Como liancho Hay uno que otro Por aquí Igual estos son De grado A Muy bonitos Hay uno blanco Este Este Vean este Este me gustó mucho Está muy bonito Se ven muy bien A ver Aquí tenemos Orandas Sí Oranda pequeño Uno que otro rancho Por ahí Tienen muy buen cuerpo Muy buen cuerpo Al parecer Al parecer mis amigos Esta importación Va a estar muy tranquila Nada más Trajimos dos cajas Un promedio De unos 100 110 veces Más o menos Y llegaron muy bien Entonces No vamos a batallar Con la aclimatación De estos ejemplares Aquí hay rancho Más ranchos Bonitos De hecho estoy considerando La posibilidad De traer En una próxima importación Algunos Rancho Vaquitas Que son los que son Completamente blancos Con anchas negras Ya de un tamaño Un poco más grande Porque estos son pequeños Nada más Hay uno que otro Mediano Como este de acá Este granulón De aquí Que está como Del doble Del tamaño Del resto Pero No considero Que llegue a ser Un ejemplar grande Sigue siendo Pequeñín Pequeñín Pero de excelente Calidad Mis amigos Pues bueno Aquí está Aquí unos poquitos Para probar Vamos a ver Que tal Les va ahorita Con su aclimatada Una buena Desparasitada Y listo A su lugar Desparasitada Ya terminamos Vamos a aclimatar Tanto los Orandas Panda Como los Orandas Normales Los Ranchu Y los Lianchu Aquí ya los Dividí Aquí en esta Pecera Tenemos los Lianchu De buen tamaño Aquí Combiné Los Panda Con los Oranda Y acá Arriba Están los Ranchu De este lado Estoy aclimatando Unos Orandas Oranda Mediano Vean Vean la calidad De estos Eemplares Espectaculares Muy buen Cuerpo Excelente Buen Estos Son mis Favoritos Sin duda Este Vean Este De acá Este tricolor Está precioso Este maguito De aquí Muy buenos Y todavía Nos hace Falta Aclimatar Esta Bolsa De acá Que son Los Grandotes Los Orandas Panda Grandes Una Chulada Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué tal. Vamos a quematarlos. Ya son los últimos. Aquí están los gordotes. Miren nada más. Ahí están amigos. Son cuatro grandotes. Están de buen tamaño amigos. Ya vieron la cola de este. Oh, el color de este está muy bueno. Este también. Estos tres son los que más me están gustando. Así que amigos amantes y apasionados de los goldfish. Les recomiendo que si están viendo este video se contacten directamente a nuestra página oficial de Facebook. Para que puedan comprar estos hermosos ejemplares. Y sean de los primeros. Porque obviamente estos peces van a ser de los primeros que se van a ir. Miren nada más. Está bastante grande. Van a ser afortunados los que se lleven estos campeones a casa. Ahorita ya los vamos a aclimatar. Y les muestro cómo quedaron todos los peces. Miren amigos. Aquí se puede observar mucho mejor la cola de estos hermosos ejemplares. Claro, ahorita ya que estén en su pecera. Pues los vamos a poder apreciar muchísimo mejor. Pero vean. Ahorita que ya casi terminamos de aclimatarlos. Así es como lucen. Se ven muy bonitos. Vean. Este me gusta mucho. Y este otro de cola negra. También está muy bonito. Están gorditos y bonitos. Y ya están en su pecera mis amigos. Ahora sí podemos verlos con mayor detalle. Aquí está este gordito de acá. Este otro gordo. Que me está dando la espalda. Es muy grosero. Pero qué tal este blanquito. Vean esa cola. Está bien bonita. Buen cuerpo. Buena simetría. Son buenos. Son peces de muy buena calidad. Estos ya no son ejemplares que llegas a encontrar en cualquier acuario. Ya son ejemplares con un costo un poco más elevado. Pero sin duda son peces que valen mucho la pena si ya tienes tiempo en este mundo de los goldfish. Estos son los más grandes que nos llegaron. Son los más grandes que nos llegaron. Después de este tamaño. Estos son los peces de allá arriba. Son los orandas que están acá. Después de estos amiguitos. Que también están muy padres. Estos también están muy bien. Estos también están muy bien. Estos son estos otros. Los ranchos. Los ranchos pequeños. Los orandas pequeños. Que obviamente si lo que buscas es un ejemplar pequeño para ir viendo cómo crece. Irlo disfrutando poco a poco a poco. Pues estos sin duda son la mejor opción. Ya que estos al final del día cuando crezcan. Van a ser como estos monstruos de acá abajo. Aquí también están estos ranchos. Estos lianchos perdón. Este me gustó mucho. Este. Está bien simpático. Y bien mis amigos. Como ya casi me van a dar las 3 de la mañana. Aclimatando estos ejemplares. Y hemos terminado. Creo que es tiempo de dejarnos descansar. Vamos a apagar las luces de todas las peceras. Para que puedan descansar a gusto. El día de mañana les voy a dar de comer. Para que puedan ver cómo están alimentándose estos pequeñines. Recuerden que ahorita van a pasar su periodo de cuarentena. Y posteriormente van a estar disponibles. Yo creo que al día que ustedes estén viendo este video en el canal de YouTube. Ya van a estar disponibles todos estos ejemplares. Y van a poder preguntar por su precio. En nuestra página oficial de Facebook. Acuaparroquim. Así que vámonos a descansar. Esto va para ustedes como unos 2 o 3 segundos. Va a ser súper rápido. Pero para mí voy a descansar muy padre. Ahorita nos vemos. Bye. Buenos días mis queridos apasionados del acuarismo. Ahorita que estoy viendo la cámara. Me doy cuenta que de día y de noche se ve casi que igual la cuarentena. Uno no se da cuenta si es de día o de noche aquí. Se ve exactamente igual. Pero bueno, ya pasaron algunas horas de la llegada de estos pequeños gorditos. Y quiero mostrarles que tal están. Ya he podido observarlos a más detalle. Me he dado cuenta que tenemos algunos ejemplares con cola corta. Por ejemplo, déjenme encontrar uno. Este, por ejemplo. Es de cola corta. También obviamente tenemos ejemplares de cola larga. Como este de acá. Este gordo de acá. Este de acá. Hay ejemplares panda. Que son los que tienen negro con blanco. Tenemos pocos, pero sí tenemos algunos pandas aquí. Tienen buen cuerpo. O este bien. Vean este ejemplar. Está muy bueno. Veanlo nada más. Tiene buen porte. Buena simetría. Paleta larga. Nada muy bien. Buen color. Este ejemplar me agrada bastante. Eso en cuanto a los orandas pequeños. En cuanto a los lianchu. Estos son un poquito medianos. Son más grandecitos que los orandas. Están muy bien. Están bastante, bastante bien. Están nadando bien. Su comportamiento se ve bastante bien. Este gordito, veanlo. Muy simpáticos. Buena forma. El cuerpo. Se ven bien. Me agradan estos ejemplares. Hay algunos que por el viaje tienen en la aleta como mordeduras. Esto de aquí. Pero eso se va a regenerar rápido. Pasando su cuarentena. Pues estos ya van a estar excelentes. Tenemos igual pocos. Pero de muy buen tamaño. Este gordito es el que más me gustó sinceramente. Se ve bien simpático. Bien simpático. Bueno. Seguimos con los chiquitos. Que son los ranchu. Un ranchu pequeño. Este tenemos igual unos poquitos. Este parece alguien. Con esos ojos negros. Y el cuerpo blanco. Ahí anda. Ahí están los gorditos. Gordos chiquitos. Después de estos. Digamos que. Estos. Los orandas. Los ranchu. De este tamaño. Pequeño. Los lianchu. Es un poco más grande que pequeño. Pero no diría que es mediano. El mediano diría. Que son estos bros de acá. Estos ya tienen buen tamaño. Estos son orandas. Ese es el que me ha estado gustando mucho. El tricolor. Veanlo. Aunque estos negros también están muy bien. Estos panditas. Hay algunos negro con blanco. Como este de acá. Aunque predomina más el negro. Vean la cara de este. Está muy bien. Se ve rudo. Caleta. Se ven bastante bien. Gorditos y bonitos. Estos ya tienen un tamaño más grande. Están buenos estos. Quiero pocos también. Pero. Digamos que es la prueba. A ver que tal nos va con estos hermosos gordos. Los grandes. Que son estos de acá. Igual. Son orandas. Estos ya están grandes. Como el pandita. El gron 3. Me gusta mucho este de acá. Este de acá. Vean. El tamaño de colaza. Que se carga este bro. Este es el más grande de los cuatro. Este blanquito es el más grande. Y ahorita voy a empezar a darles de comer. Voy a ver si van a comer hojuela. O van a comer algo de pellet. Primero vamos a tratar con el pellet. Si no ya les vamos a dar. Un poquito de hojuela. Por el momento. El alimento que les voy a proporcionar. Es este. De la marca Tetra. Son pequeños gránulos. Con el color verde. Estos de acá. Vamos a ver que tal comen. Es la primera toma. Vamos a ver. Me imagino que se hunde. Si efectivamente se hunde este alimento. Y de inmediato a comer. Entonces. Muy buena señal. Que tengan apetito. Me agrada. Que al momento que estamos tirando el alimento. Obviamente se esparce por todo el acuario. Lo que le permite. Que al menos en mi caso. Que tengo ahorita varios goldfish en el tanque. Pues todos tengan la oportunidad de comer. Porque muchas veces. El problema de los alimentos. Es al momento que tú quieres darle de comer. Únicamente los grandes. Llegan. Y empiezan a comer. Porque el alimento es que de en una sola zona. Ya sea que se hunda. Pero se hunde. Se hunde en línea recta. Este como es un pequeño gránulo. Es muy fácil. Que pueda. Estar casi en todo el acuario. Y así le da oportunidad a todos de comer. Esto está padre. Vamos a darles un poquito más. Ahí va. Ahora este alimento. Es especial para goldfish. Les ayuda. Un poco en su color. Es un booster color. Digamos que dentro de los alimentos premium. Pues es. No es el top. Definitivamente no es un alimento top. Pero. Para el costo que tiene. Está bien. Está bastante bien. Vamos a darles. Ahora los dorandas. A ver. Vamos a ver. Este gordito que me gusta. Ya empezó a comer. Ok. Me está gustando más comer. En la superficie. Y algunos ya empezaron a comer al fondo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Darles un poquito más. Porque estos. Son más. Aquí tendré como unos. Aquí serán unos 30. 30 ejemplares. Más o menos. Cuidarnos un poquito más. Listo. A ver. Ahora vámonos con los ranchos. Están gordos. Coman. Mirad. Este de inmediato. Golosos. Golosos los gordos. Ahí está. Come y come. Estos tengo pocos. Nada más con eso. Es suficiente para darles de comer. Vamos a ver con los grandes. A ver qué tal. El gordos. Estos estoy seguro que van a tardar un poco más en comer. Esto es lo normal. Es más estresante. Cuando compras peces grandes y llegan de exportación. Probablemente el vuelo es largo. Es más estresante el vuelo para un pez grande que para un pez pequeño. Pero vean. Este ya empezó a comer. Y una vez de que uno empieza a comer. Como que los demás se dan cuenta. Que es alimento y empiezan a comer. Ahí está. Otra vez. Estos llegaron bien. La aclimatada de estos sequiflares. Y su mantenimiento en comparación a otros sequiflares que hemos mostrado aquí en el canal. Pues es más sencillo. Incluso la aclimatada fue más rápida que cuando traemos por ejemplo peces raya. Que ya saben que eso tiene que ser por boteo. Y es más lata. Bueno ya no me faltan esos de allá. Pero si me subo a la escalera con la cámara y el alimento. Estoy seguro que voy a provocar un caos. Así que ahí lo voy a dejar. Ahí están. Ahí están los gorditos. Quiero comentarles rápidamente algo. Tengo un video guardado que no he publicado en nuestro canal de YouTube. Debido a que es un video incompleto de la importación pasada de Tailandia. En la importación pasada hace más o menos unos 3 o 4 semanas. Un poquito más a lo mejor. Trajimos como 20 o 25 cajas. Con muchísimo pez. Y tengo una historia que contarles sobre esa importación. Fue todo un caos. Que de plano ya no subió video. Pero si tengo muchas tomas. Y tengo una historia de esa importación. Así que si les gustaría que publicara ese video. Y les contara que fue lo que pasó en la importación. Que de plano no pude subir ni siquiera a YouTube. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en cualquiera de estos ejemplares. O otros ejemplares que tenemos aquí en la unidad de cuarentena. Siglios americanos, depredadores, africanos, etc. No dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Aquaparroquín. Sin más, yo me despido. Recuerden, yo soy Alberto. Mejor conocido como Aquaparroquín. Y nos vemos en la próxima. Además, próxima semana. Importación de Tailandia. Nos vemos. Bye.